El satélite natural de la Tierra adquirirá un color rojo intenso, una luna de sangre que podrá ser vista en la mitad del planeta. El eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra este viernes. Será un fenómeno que sólo se verá parcial o totalmente en la mitad del mundo. Podrá verse desde África, Europa, Asia y Australia. Pascal Descamps, astrónomo del Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides del Observatorio de París, explicó que la luna tendrá un tono rojizo un poco cobrizo, lo que le da la apariencia ensangrentada. La explicación es óptica. La luz solar, que atraviesa la atmósfera, se filtra por el aire terrícola que dispersa las longitudes de ondas más cortas. Sólo los colores rojizos terminan llegando a la superficie de la luna y es lo que terminamos viendo finalmente. La luz solar, que atraviesa la atmósfera, se filtra por el aire terrícola que dispersa las longitudes de ondas más cortas. Bueno, y vamos a hablar sobre este tema, por favor. Nos parece algo muy interesante porque el fenómeno que vamos a vivir será algo que tenemos que entender porque no solamente tiene características especiales. Vamos a hablar con los expertos porque nosotros no conocemos bien el tema. Así que para eso está con nosotros el doctor Martín Subieta, director del Planetario Maxxaray de la UMSA. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí. Este fenómeno, el que se va a vivir mañana, ¿verdad? Específicamente. Sí, sí, sí. ¿Es normal? ¿Cada cuánto se da? ¿Cómo debemos entender esto? Es un fenómeno normal, ¿no? Los eclipses se entienden como un fenómeno astronómico varias veces repetidas en el año. Y en particular el de mañana, que es un eclipse total de luna, es un poco particular porque es el eclipse lunar más largo del siglo XXI, porque la luna se va a encontrar en su posición más lejana a la Tierra. Y al encontrarse en su posición más lejana a la Tierra, la luna de hecho se la ve o da la impresión de verla un poco más pequeña. Este efecto por eso también es conocido como el efecto de la microluna. La apariencia medio rojiza es debido justamente a que en el proceso del eclipse, la sombra de la Tierra que ejerce sobre la luna hace de que tenga estos colores particulares, digamos. Pero lo particular, como decía, del eclipse de mañana es que la vamos a encontrar a la luna lo más lejano posible de la Tierra. ¿Y con un tono medio rojizo? Sí, es eso lo que muchos astrónomos están indicando que se la va a apreciar. ¿Hablan también de que Marte tiene algo que ver con este eclipse? El día de mañana justamente es un día muy particular porque vamos a tener dos fenómenos astronómicos importantes. Uno es el que acabamos de mencionar, el eclipse de luna total con las características que mencionamos. Y el otro es la máxima aproximación, lo contrario a lo que va a pasar con la luna, de Marte hacia la Tierra. Y esta máxima aproximación también es bastante apreciable y bastante particular el día de mañana porque desde el 2003 que se está, digamos, acercando más a la Tierra, Marte. O sea, ¿cada vez se acerca más? No, 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 no. ¿O es un fenómeno? Es un fenómeno igual de acuerdo a la órbita que sigue Marte en torno al Sol y a la Tierra. O sea, mañana coinciden estos dos fenómenos. Coinciden estos dos fenómenos y de hecho el planetario Max Scherrer mañana está organizando una tertulia justamente por estos dos fenómenos más enfocados en el fenómeno de Marte. Y vamos a sacar unos telescopios a la terracita que tenemos apuntando hacia el este con vista a Ligimani para poder observar justamente la alineación o la aproximación de Marte a la Tierra porque se lo ve bastante luminoso. Ustedes, no sé si han notado, pero más o menos eso de las seis y media de la tarde, cuando uno vuelca la mirada a Ligimani, primero sale la luna. Y luego, una media hora aproximadamente más tarde, sale Marte. Y de hecho, por el fenómeno que se conoce como la oposición de Marte, es decir, el máximo aproximamiento del planeta a la Tierra, se encuentra alineado a la Tierra y al Sol, quedando la Tierra en medio. Quiero mostrarles una fotografía. Yo sé que no les mandé esto, pero si nuestro querido Guido nos puede hacer, por favor, un acercamiento al teléfono. Quiero que vean esta fotografía que hacía referencia justamente a lo que nos decía, doctor. Es esta luna y el Ligimani. Vean esto. A ver, ahí se ve la luna, ¿verdad? Ahí está. Espectacular. Y esto fue más o menos a la hora que usted dice. Sí, y Marte se lo... Sí, 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 es preciosa. Y de hecho, yo tengo otras, ¿me permites? Ah, claro que sí, a ver. Justamente, esta la sacó uno de los colegas y estábamos sacando justamente esta tarde las botas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la luna y Marte bastante alineado, ¿no? Ahí está. Ah, ahí está. Marte. Ah, miren esta foto. A ver. Miren esta foto. El puntito ese que brilla al ladito, chiquitito, ese es Marte. Sí, ese es Marte, sí. De hecho, sí se lo ve un poco ahí. Ahí sí, claro, se lo ve. Ahí está, ahí está, se lo ve. Sí, sí, sí. Ahí está. Y a la luna bastante también. Espectacular. Realmente nos van a regalar entonces imágenes bellísimas mañana. Sí, sí, sí. ¿Mañana qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora van a estar abiertas? Mañana iniciamos el evento a las seis y media aproximadamente y nos vamos a quedar más o menos hasta las nueve de la noche. Ah, qué bueno. Bueno, pero ya que estamos hablando de Marte, hay una información que también ha girado en el mundo y en las redes, en todos lados. Sí, bueno, estábamos un poco asombrados. No, este hallazgo de los científicos de que hay agua líquida, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? Mira, hasta donde yo sé, la evidencia de la existencia de agua en Marte es bastante probable, ¿no? Se cree que en Marte ha existido agua y aún sigue, digamos, habiendo agua en las profundidades de algunos sitios, sobre todo los polares, si no me equivoco. Pero, bueno, al final la información que está siendo recopilada por las misiones marcianas, o sea, me refiero a los robots, a los rover, se conoce más con ese nombre, que están explorando el planeta, están recaudando información justamente para poder aclarar muchos incógnitos que se tienen en el planeta, ¿no? La composición de la Tierra, la existencia de agua, la existencia de microbios, etcétera, etcétera. Entonces, están en un proceso, hasta donde yo entiendo, de recopilización de información. De repente, sí, están cada vez encontrando más evidencias de que hay agua en Marte y, bueno, es una evidencia más de que el planeta antes tenía agua y, por algún motivo, ha perdido toda el agua, perdiendo también parte de la atmósfera del mismo, ¿no? Y secándose prácticamente el planeta, se vuelve a terminar. Bueno, esto, para las personas que no somos expertas en el tema, nos llama mucho la atención, como que estuvieran buscando un planeta para que nosotros podamos estar. Típica película, ¿no? Sí, sí, de ciencia ficción. ¿No? De que tenemos que salir de la Tierra porque la estamos destruyendo. No tiene nada que ver con eso, sino más bien de investigación. Claro, es de investigación, es de comprender más el planeta, que de hecho es bastante semejante a la Tierra en cuestiones a dimensiones, pero realmente si uno viviría en Marte sería realmente como vivir en otro mundo prácticamente. De hecho es así porque, por ejemplo, la órbita de Marte alrededor, cumple un año, en realidad, un año marciano son dos años nuestros. ¿Ah, sí? Claro, claro, porque la realidad está bastante alejada del Sol, ¿no? Ajá. Considerando que es el cuarto planeta del sistema solar. Entonces, de hecho, las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol no son órbitas circulares como uno llega a pensar, ¿no? Son órbitas semi-eclípticas, elípticas, perdón. Por eso tenemos estos máximos aproximamientos y estos máximos alejamientos. Ah, porque no es circular, sino... Lo mismo que ocurre con la Luna, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, justamente desde el 2003 a Marte lo vamos a tener bastante próximo a la Tierra. O sea, si no me equivoco, más o menos 55 millones de kilómetros. O sea, el fenómeno de mañana es imperdible. Sí, y además que se combina con los dos, con el fenómeno del eclipse lunar, que lamentablemente no va a ser posible verlo desde nuestro país, países más hacia el este, digamos, en algunas ciudades del Brasil probablemente, porque en realidad el fenómeno inicia muy temprano, digamos, a casa. Inicia a la hora local a las 2 y 20 aproximadamente de la tarde. O sea, el máximo, digamos, del evento se da más o menos a las 5 y cuarto de la tarde y termina prácticamente una hora después. O sea, cuando ya llega a nosotros, ya no, ya no, ya pasó, digamos. Pero vamos a poder ver a Marte alineado a la Luna como has visto en las fotos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gracias a ti por la invitación. Qué gusto. Gracias.